¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha lanzado en la sección de SBCs a este Radjanein Golan una carta sin lugar a dudas muy interesante, debe ser bastante buena todos los FIFA saca una versión la verdad muy, pero muy top ahora, ¿valdrá la pena por las monedas? está más de 300.000 y es lo que vamos a ver en esta review, vamos a analizar rápidamente sus estadísticas metro 76 de altura, elevado y elevado en sus índices de trabajo me interesa mucho esto para usarlo como box to box, derecho del 4 de movimientos hábiles pero solo 3 de pierna mala, no me gusta mucho esto en un mediocampista rasgos, tiro con pie exterior y el otro es CPU y si analizamos los atributos vamos a ponerle un sombra para aumentar el ritmo a 97 87 ya está bastante bien para el mediocampo, pero 97 obviamente sería más aprovechable vamos a ver si se siente así en game, tiro, buen posicionamiento de 85, esto me gusta remate de 84, fuerza de tiro de 97, ojo tiro largo de 99, voleas 84, penales 71 remate de 84 está bastante bien, pero vamos a ver qué tal define vamos a proyectarlo un par de veces al ataque que pases, 91 en visión, esto me gusta mucho, 97 en pase largo, ojo 93 en pase largo, perdón 97 en pase corto y 83 en efecto regate 85 de agilidad, bien, pero miren las demás estadísticas 94 en balance, 96 en reacciones, 95 en control de balón, 94 en regates y 95 en compostura ojito, muy buenas estadísticas, salvo la agilidad, sin embargo con todo lo demás yo creo que sí se va a girar bien defensa, 91 de intercepciones que se eleva a 99 con el estilo de química del cabeceo, se queda en 68 igual va a flojear en este aspecto percepción defensiva 88 que se eleva a 93 entradas 91 que se le dan a 99 y barridas de 99 ojito con esto físico, muy buena energía en 99, perfecto para usarlo como box to box agresividad de 98 también está muy bien pero fuerza de 93 no es tanto, pero con esa agresividad yo creo que sí se va a sentir fuerte este Nengo, lanzalto de 82 una carta muy completa, un mediocampista realmente increíble no me gusta mucho el tema de la pierna mala pero vamos a ver cómo rinde in-game así que sin más dilación, vamos a los clips vale, y primer partido para probarlo en FUT Champions con una plantilla bastante buena tiene tres rojitos ah no, dos rojitos de la de la Bundesliga, pensaban que era pensaba que era tres y esto significaba rival de élite pero igual debe ser un muy buen rival a ver, Neingoland giro a ver, regateando si no se siente una carta súper ágil definitivamente no, sí, sí es bueno su regate repito, no se siente una carta súper ágil pero sí considero que es bueno su regate vamos a probarlo un poquito más Tengo land, control y tiro vale, muy bien ahí cómo se proyectó el ataque la definición ahí pudimos ver que no es tan top no fue tan esquinado la potencia de tiro sí se notó vamos a probarlo un poquito más ojo ojo uy, ahí la hicimos la habíamos hecho bien ya lástima, lástima que reaccionó rápido ahí Pope Neingoland no vas a fallar desde ahí no, muy bien vieron ese golazo muy buen regate no se nota una agilidad súper top tampoco pero ahí pudimos ver que que sí, su regate es bastante bueno como box to box cómo generamos esa jugada en ataque y la definición desde ahí fue bastante buena golazo de Neingoland Neingoland ahí con la velocidad pase a Lozano perfecto y Lozano va a controlar y definir lástima no definimos muy bien ahí pero vieron ese pase fue bastante bueno de Radja bien ahí el corte de nuevo bien vieron cómo estaba en ataque y regresó rápido para ocupar esa posición defensiva muy bien muy bien ahí están los índices de trabajo y Neingoland ahí con la salida su pase corto definitivamente y sus pases con triángulos son bastante buenos ojito a Neingoland control lástima debí seguir de frente ahí si no me equivoco pero bien bien ahí como casi generamos una jugada peligrosa en ataque Neingoland pase para Neymar y definición de Neymar muy buena atapada de Courtois bien Neingoland organizando el juego en ataque ver Neingoland ahí bien Neingoland cómo robó el balón miren el pase de Neingoland para Cristiano que va a ser Cristiano y va a definir golazo muy bien el pase con triángulo de Neingoland y con X también pase largo pasa muy bien esa Neingoland ahí generamos una asistencia para Cristiano que resolvió resolvió bastante bien bien Neingoland bien parado ahí Neingoland miren ese regate uy definición desde ahí lástima llegó justo su defensor uy buen corte buen corte ahí a partir de ese corte control de Neymar y gol buen corte cuando sacó el portero interceptó muy bien ese balón no me lo esperé la verdad y gracias a eso generamos ese gol de Neymar y 2 a 0 miren ahí Neingoland rapidísimo a cortar el balón en serio me está gustando mucho este Neingoland es muy completo ay por qué no por qué no Neingoland bueno ya vimos uy ahí me demoré me demoré con el pase no resolví muy bien ojo Neingoland con el pase para Cristiano mal marcado por parte del rival y Cristiano no te va a perdonar desde ahí otra muy buena asistencia de este Raja Neingoland que pasando es una locura siempre está bien posicionado en ataque ojo defendiendo también va muy bien vamos a probarlo un poquito más pase ahí para Lozano perfecto se la devolvemos a Neingoland uy ese pase era Neingoland ahora sí vale vamos a tratar de miren ese giro de Neingoland Neingoland tratando tratando de buscar los espacios ahí ya vimos a Cristiano que controla drag pack y definición lastime ese autoblock Neingoland Cristiano Neingoland miren ahí robando el balón automáticamente contra Kimmich Totti uy Neingoland definición salió muy bien Noyer ahí salió muy bien pero vieron cómo se proyectó el ataque uy pase de Neingoland para Cristiano qué buen pase de nuevo control y tiro con doble X ese pase que fue de nuevo bastante bueno el control de Cristiano también fue perfecto y la definición aún mejor Neingoland completísimo defendiendo y atacando lo que te aporta esta carta es increíble bien Neingoland ahí vieron esa intercepción bastante buena no vas a fallar desde ahí vieron ese regate vieron a Neingoland lo bien que regate en ataque el rival no pudo pararlo giró muy bien al final hicimos un drag back y otra muy buena definición desde ahí es muy difícil que falle muy buen gol de Neingoland miren a Neingoland y me da el empate en un partido complicadísimo proyectándolo al ataque es muy bueno tengo que decirlo atacando es muy bueno su mejor posición yo considero que una 4-4-2 sirve perfecto como un box to box es un box to box completo defiende perfecto tiene buena presencia física se gira muy bien da muy buenos pases la verdad es buenísimo es muy bueno este Neingoland vamos a terminar de probarlo este partido pero tengo que decir que me ha gustado mucho muy bien ahora sí conclusiones de este Radja Neingoland es definitivamente una carta muy buena es bastante top como mediocampista box to box para mí es una carta meta sin lugar a dudas lo hace todo bien ritmo tiro pase regate defensa físico es muy completo si tiene alguna falencia ya lo van a ver en la pantalla final algunos defectos ya vamos a hablar de esto y si vale la pena por las monedas y en qué situaciones recomendaría que te hagas este Neingoland pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería mucho que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita siempre subo este tipo de reviews de las cartas que van saliendo ahora sí ritmo 9 de 10 definitivamente lo siento por encima del 87 pero tampoco de 97 como dice la carta con el estilo de Kim Ka yo lo dejaría en un 90 tiene un muy buen ritmo tiros me gustó mucho su posicionamiento en ataque como se proyecta está bastante bien en serio se proyecta mucho al ataque siempre está bien posicionado la fuerza de tiro de 97 se notó los tiros largos de 99 son muy importantes y los rematos de 84 yo sí los dejaría en 84 hasta se sienten de un poquito más por esa fuerza de tiro y cuando no está bien posicionado o me falló una chance un poco clara después las chances claras con este Nengola para adentro definió muy bien me metió varios goles así que le voy a dar un 9 de 10 con respecto a su tiro no es el todo top pero es muy bueno con respecto a los pases tengo que decir que pasa muy bien me dio varias asistencias tiene muy buena visión el pase corto también me encanta se siente ese 97 y los pases largos también son bastante buenos 9.5 con respecto a su pase regate le voy a dar un 9.4 porque la agilidad de 85 se siente 85 yo creo que se siente un poquito más definitivamente no se siente una carta top top en el tema agilidad pero esas estadísticas de control de balón reacciones balance hace que se gire rápido se gire muy bien como hemos podido ver en los clips los regates los hacen muy bien hice un gol o dos goles haciendo skills la primera con un croqueta cancel el segundo con un flick to flick ah y con un dragback también las skills las hace genial y eso es muy importante en un mediocampista que se proyecte al ataque pero también baja mucho ya voy a hablar de esto regate le voy a poner un 9.4 no se siente una agilidad top top perdón pero no es nada tronco este Nengolan todo lo contrario es muy bueno en tema regate tema defensa intercepciones se siente su 91 hasta de un poquito más percepción defensiva siempre está bien ubicado de entradas las hace a veces automáticamente cuando está cerca de rival y también tiene buenas barridas le he puesto un 9 de 10 pero hasta le pondría un 9.4 un 9.5 la verdad es muy sólido defensivamente físico le voy a dar un 9 de 10 se siente fuerte se siente esa agresividad de 98 que es muy importante a la hora de ir a cortar balones la energía de 99 también está bastante bien fuerza de 83 hasta se siente de un poco más 9 de 10 con respecto al físico rendimiento es una carta meta es un mediocampista bastante bastante completo la verdad me gustó demasiado pero cuál es el problema con este Nengolan porque no le pongo más rendimiento porque le falta la pierna mala y esto es muy importante para mí en un mediocampista trataba de buscar siempre mucho su derecha casi nunca su izquierda porque 3 de pierna mala está un poco flojo para pasar y también para tirar pero sobre todo para pasar si lo estamos usando de mediocampista entonces es por eso que no le pongo más rendimiento pero un 9.4 está bastante bien es una carta meta sigue siendo una carta meta con respecto a las monedas 285.000 en Playstation 282.000 en Xbox es un muy buen precio pero hay que tener en cuenta que es de una nacionalidad un poco complicada complicado para darle links y la liga no es un problema perdón me equivoqué en la pantalla final el equipo el equipo dentro de la serie A es muy difícil darle un link un link verde este Nengolan se va a rodear de links naranja sobre todo si lo vas a traer en una serie A competitiva es muy bueno si tienes serie A y entra con química hasta te entra con 8 de química lo recomiendo si lo recomiendo es muy bueno este Nengolan con respecto a la diversión le voy a dar un 9 de 10 una carta muy completa la verdad me hizo recordar al Nengolan de los Fifas pasados es una carta muy top hay que decirlo sin embargo el tema de los links es un problema hay que decir que es un problema no entra en cualquier plantilla solamente en aquellas que son de la serie A y bueno eso es todo con esta review espero que te haya gustado si es así no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte si no lo estás conmigo hasta la próxima y muchas gracias por estar acá más tarde vamos a aprender directo en Twitch así que espero verte por ahí nos vemos adiós y Gracias por ver el video.